Sí, Señor, quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz. Oh, creciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a mi profesor, mi vida y mi corazón. Y me pongo en su presencia de adoración. Dios, hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, toda la gloria. La honra y honor, hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria. Toda la gloria, la honra y honor, quiero levantar mis manos. Sí, Señor, quiero levantar mis manos. Oh, creciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me pongo en su presencia de adoración. Dios, hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria. Toda la luz, la voz y la voz Y honor, y vivo de Dios Que se llaman Que la corta La corta La corta La corta La corta ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!